Música Bueno mi raza ya regresamos Nuevo video Ahora vamos a ir a un pinche Jaripeyazo El primero del año a ver si no los pega el pinche Coronavirus por weyes andar allí Pero tenemos que disfrutar la vida Porque es corta Es corta parientes y ahorita vamos en camino A comprar unos pinches boletos que Este wey de gallo se le olvidó El pendejo no comprarlo Así que ahorita regreso con ustedes cuando ya esté allí Bueno plebe ya Ya estamos listos para el jaripeo Ya gallo compró sus boletos Y ya para irlos al rato Voy a levantar la cámara ya Cuando esté todo reglado ya para irme para allá Que onda raza ya aquí llegamos al pinche jaripeo Todo está medio apagado pero A ver que pasa No pues que onda raza ya andamos aquí en el Aquí pues en el jaripeo Ya me eché ya Mi quesadilla Algo Algo light Ya empezaron estos pinches escandalosos Si pero ahorita les voy a enseñar Los pinches toros ahorita Ahorita regreso con ustedes Ahorita les voy a enseñar Los pinches toros que van a andar aquí bien mamalones Mamalones Hay más Hay más Ay hijo de futura madre Va a estar fea la cosa Sí señores Va a estar fea la cosa Pues ahorita vemos ya cuando empiecen todo este rollo Porque ya no hay mucho que grabar Pero ahorita regreso No sé si me miran Sé que estoy prieto Pero te regreso con ustedes Eso es todo chingados Mirad Quédatele Oh 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 Eh Oh ¡Adiós! ¡Adiós! Ese güey sí está loco ¡Ésto es privada, lo quiere pelea, lo quiere batalla, lo está venciendo, maravilla! Ahí está el hombre peleando Le digo que el segundo estará era para él ¡Así se va a que niño, maravilla! ¡Alga manera de ver la tercera jugada de la serra! ¡Suscríbete! ¡Apreta no bajo los tírios hundió en su monta! ¡Y hasta luego! ¡Y hasta luego! ¡Y hasta luego! ¡Es un menazo! ¡Sí, está eliminado! ¡No, no, no! ¡Sí, está eliminado! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ay, ya fue de cierto! ¡No fue de cierto que más te trajo a Camila! ¡Yo! ¡Poco a poco caminamos! ¡Vamos, ahí está! ¡Está! Vamos, ching. ¡Datela! ¡Saltan! Sin chingar que se quedó sin cerveza. ¡Sí, señor! ¡Hemos a ver qué dice el ganadero que caiga los cabezales! Prácticamente es una quebrada. ¡Tanto pinche lazo! ¡No mames! ¡Vamos a la fútula! ¡Lasando los manos al cielo! ¡El señal de triunfo! ¡Vamos a ver cómo prepara su salida! ¡Que caiga el cabezal, compadre! ¡Ahí cae el primero, falla el segundo! ¡Y cuidadito porque el todo antes está abritado! ¡Ahí caen los cabezalos! ¡Ahí le van! ¡No saben hacer nada! ¡Sí, señor! ¡Visto, listo! ¡Mustas madres! ¡Ya me la tiraban la metal chingona! ¡Fueco, varador, comandante! ¡Fueco, varador, pate! ¡Sí! Vamos, el mero perro, el mero perro, el chinglado, el chinglado. Ahora sí, según los pocos deseos, con Patino Papi agarre el mejor lugar que le convenga. Y un saludo a las costellas del estado de Guerrero, Oaxaca. Saludos a los de Oaxaca, la Sierra Migue. ¡A la gente de Puebla! ¡A mi amigo en negro de Guerrero, Cero en 1 de enero! Saludos para los chapitos. Y afriete la que nos casó, y nos vamos con el saludo hasta Colombia. Con un único colombiano que filma en vivo los eventos en los Asamal Jaripeo. El chinglado ya empezó a agarrarse las manos. Mira cómo baila. Ya empezó a ver la estrategia. Un chaparrito de corazón gigante. Míralo ahora, vámonos. ¡Ahí viene el chinglas! ¡Démele un aplauso! ¡Démele un aplauso al chinglas de Jalisco! ¡Bajúmos al chinglas, dice este niño! ¡Ahí está! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Ahí llega! ¡Ahí llega! ¡Mira su objetivo! ¡Es el toro campeón! ¡Es el toro campeón! ¡Ahí está, señoras y señores! del señor Efraín Levan y que se asume en la escalera ya se el todo lo sintió no te eches no te agentes y no te agaches porque pasan las peladas por arriba ahí está el que? el todo dio en Chicago los todos de Chicago se voy a cortar porque ya se cayó el todo ahí el chiflas lo ve como siempre con la vista fija entonces le va a dejar caer la herramienta la herramienta ay mamá porque me hiciste tan feo así es la vida ahí empieza el chiflas lo va a cruzar va a cruzar va a cruzar la pierna en el cajón vamos a ver cuando lo tengas a modo el jinete es el que manda el jinete es el que decide cuando y donde y cuando y a que hora hasta que él sabe el momento exacto y preciso para dejársele caer arriba de estos lomos de este torazo y firme ya vamos chiflas ya lo trae ya ya chiflas mira lo más mira lo más mira lo más quédate chiflas eso chiflas eso chingao quédate quédate es tuyo eso chingao el hijo pródigo del vuelo chingao de calipo en los globos de la nave espacial de la rama chavos milos ahí prepara su salida démele un aplauso uuuuuh uuuuuh dale una puta que reza dale una que reza ven 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 huerito huerito ay que bonito es lo bonito un lástima que sea como quito compa verna oye ese puto cuernudo eso eso uuuuuh mira vete 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 ¡Báilete bonito y baile hacia el cajón de libertad y la fama! ¡En honor a Chavita Silva! ¡Que gloria esté! ¡Ahí le va a Damian Michel el cowboy de Nayarit! ¡Sí, señor! ¡Ahí viene, señoras y señores! ¡Ahí le va el cowboy y se llama Tarasco! ¡Y si es Tarasco es bueno! ¡Por eso quedó hasta el último! ¡Vamos a ver la jugada! ¡Ahí le va el cowboy! ¡Vamos a ver la monta, señoras y señores! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, señoras y señores! ¡EX fortunas sumamente! ¡Muy bien, dice! ¡Es el número de él! Ah, se lo va a quitar ¡Suscríbete al canal!